Ahora resulta que Ronald Umaña dice que conoce a un agricultor que ha sido amenazado por el Ministerio de Agricultura y por el gobierno que lo va a meter preso si no da las cosechas baratas. Y comienza a hablar mal del país, le dice que es un país miserable, es un país tercermundista. Esos son los patriotas, esas son la oposición que quieren un cambio en el país, que ellos dicen que ellos tienen la solución. Miren el video de Ronald Milmañas y saquen su propia conclusión. Vamos a verlo, miren, dice aquí, esto lo posteó Memín, dice Que viejo cerote, hijo de puta, más pajero, dice que los agricultores tienen miedo que lo metan preso porque los ministerios de agricultura los amenazan, luego desprecia al país. Con razón ese viejo pendejo es el más odiado por todos los saboreños, Ronald Umaña. Y vamos a ver, escuchar el video donde él pues habla mal del país. Vamos a escucharlo. Ahí me mandaron un audio de allá de Chalate, donde ya no quiere el señor este sembrar porque dice que ya siente miedo que lo lleven preso, porque los del Ministerio de Agricultura lo amenazan a que venda barato, y dicen que si es que producir cuesta caro, ¿por qué no le bajan al abono? Que las ganancias de campesinos sean mayores. Porque ¿qué es el interés que debería de tener un gobierno? Un gobierno de un país como el nuestro, tercermundista, miserable, pobre, ¿verdad? Oigan bien, miserable y pobre, estos son los de la oposición, ¿cómo tienen al país? ¿Cómo tratan al país? ¿Ustedes creen que Ronald Umañas en las próximas elecciones la gente se va a acercar a darle su voto? ¿O a darle la confianza? Si ni siquiera en las marchas lo quieren, lo rechazan por su estupidez, por sus pendejadas, ¿cómo habla? Habla así, perdón, porque la verdad hay un momento que la oposición cansa más cuando comienzan a denigrar, a hablar mal del país, a decir que es un país miserable, es un país pobre. Sabemos que es un país pobre, pero es un país con proyección, un futuro, de salir de esa pobreza que tanto Arena como el FMLN lo hundieron más. Eso es lo que yo digo y no me canso de decir de que la oposición a El Salvador no sirve para nada. Miren, si el presidente ayuda a las personas, dicen de que el presidente anda buscando cámaras, anda buscando protagonismo, que el presidente eso es lo que hace y que todo lo demás que se inventan. Y si no hace, comienzan a criticar que este gobierno es inepto, que no sé qué. Para la oposición joden porque sí y joden porque no. Así es la oposición. Hace poco estaba escuchando a uno de la oposición diciendo de que ahora, como ya ayudaron a Costa Rica, están ayudando a El Salvador, porque el presidente Nayibu que le va a dar 300 dólares a los agricultores que perdieron su cosecha por las lluvias y va a dar también paquetes de alimento para 50 mil personas. Imagínense, y comienza la oposición a decir de que por qué van a ayudar, que como ayudaron a Costa Rica, por eso lo están haciendo. Imagínense hasta dónde llegan estos dos parásitos de la oposición. Ahora les traigo otro tema, ya saltándome al segundo tema, pero antes de todo quiero que le des un poderoso like para que este video que estoy haciendo, YouTube lo pueda recomendar. ¿Se acuerdan que hablamos de este caso de las tiktokers? De estas jóvenes, de estos jóvenes que hicieron un video donde iban a dar 100 dólares a las personas que tenían la valentía de vender en el centro histórico recuperado, en frente del dolor del camp, y todos dijimos de que al parecer había alguien detrás de todo eso, porque los videos sale promocionado, los videos, es decir, hay alguien que paga para que sus videos se hagan viral o tengan más alcance. Como ustedes saben, pues en las redes sociales uno puede optar con financiar su video para que tenga más alcance y más personas puedan verlo. Entonces ya salió a la luz que detrás de ellos puede estar supuestamente el partido arena. Vamos a ver este video y saquen sus propias conclusiones. Dice aquí la Capital News, última hora, El Salvador, la menor de edad, es financiada por ARENA para promover la apología del delito. ARENA está utilizando estas bien estrategias que practicó el FMLN en tiempos de guerra, usar a niños menores de edad con carne de cañón, un acto de lo más bajo de su forma de tratar de atacar al gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de incitar y cometer delitos recibiendo un pago por eso. ¿Qué es apología del delito? Es un concepto legal que se refiere a la acción de promover, justificar o incitar a cometer un delito. Esta conducta implica de alguna manera alentar a otros a realizar actos delictivos y minimizar la gravedad de los mismos. No se trata solo de cometer el delito en sí, sino de promoverlo, defenderlo o darle un marco de justificación, ya sea a través de declaraciones públicas, escritos o comportamientos como lo han hecho en redes sociales recientemente. Eso es la apología y este es el video que les traigo. Gracias a las personas, no la voy a enfocar por respeto, pero ella me dio el permiso y si la puedo enfocar, aquí está la mamá cerca, no sé si quiere, bueno, ahí está, para que no vayan a decir. ¿Qué anda sola? ¿Qué anda sola? Gracias al concejal Alejandro Noches por tener la buena voluntad de querer apoyar a esta gente. Ya le entregamos eso a don Alejandro Noches y su equipo de trabajo, esperamos que lo puedan escuchar en la alcaldía de San Salvador, sabemos que no depende de él al 100%. Ahí pueden ver la fotografía del candidato alcalde que fue del partido de arena del 24 al 2027, Alejandro Noches, y es candidato en San Salvador, este fue el que financió a la tiktoker, a la joven, junto con el otro joven, para que promovieran esos 200 dólares y promover pues la apología. Pero gracias por haberse tomado el tiempo de haber recibido esa carta de más de 600 vendedores. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Ahí se elimina el contenido promocional. Ese es el video donde les quería mostrar, donde pues se mira realmente, que ellos son los que están detrás de esta muchacha para que hiciera apología, mandar a la gente a hacer desórdenes y pues eso constituye un delito. Yo sabía, yo sabía que iba a pasar esto y ya salió a la luz que fue el partido arena que financió. Ahora que no venga la señora a decir que no sabía que ahí sale, en la foto sale ella con el candidato en ese momento reuniéndose. Hay evidencia y claramente se mira quien está detrás de todos ellos es el partido arena. Así que hasta aquí este video, nos vemos hasta el siguiente. Dale likes. Adiós.